Música 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 Están listos luis Música Música ¡Ale! ¡Ale! ¡Y esto es la fuerza de la juventud izquierda caliente allá! ¿Dónde están las chicas dos verdes? ¡Ale! Vídeos Vaccin Y arriba la cerveza Salocitos, salocitos... A ver corre Yo quiero ver con todos las manos arriba Manos arriba Manos arriba, arriba, arriba... Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres La cerveza arriba! Tómale lä Appel tómale, la cerveza arriba se arriba, saltando 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 mira cocañito a más a toda la gente del campanario a toda la gente del baquisito vamos a repetir vamos a ver esa bonita carne son bien contentos la juventud de tierra caliente de retenes del principio para el mundo con mucho cariño para mi compa Karen Sombrero juega y dice y manda la primera máquina dice ¡Aquí está! 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 ¡Vamos! Estoy bien acordado Yo no sé qué voy a hacer El chingo está quieto La tiene de correr Y estoy bien acordado Yo no sé qué voy a hacer El chingo está quieto La tiene de correr La idea Aquí se va a presentar Porque ella Ella sabe el dinero Que de ella ¡Aquí está! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 compadre, y los deportables y es el rito de los deportables y el rito de campanario compadrito aquí hay más raza en campanario compadrito, y los muchachos por ahí bailando los temas hoy entrenándole y enfrentándonos compa Mori de los temas chingones compadrito, se llama ahí estamos compadrito se llama estamos en Michoacán compadre que nos vemos bonitos, que nos vemos para ustedes, para toda la gente para la gente que se vio el río bailando vamos a invitar a la colequina bailando caminos, caminos a nuestro barrio, vean aquí que se ve ¡Vamos! ¡ masih beban y protoco! ¡Muy bien queremos! 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 creciendo que no me da mis por ahí porque en tu pa- pero de ti hay la co- ¡Oh ma- Por ti preguntando Dieron razones que andaban por la tierra de Guajanas Que de la fiesta viajabas con roma de aguacana Pero cuando pasabas por estar Por el Guajanas Dieron razones que andaban por la tierra de Guajanas Y fue lo que estaba pasando Sin saber dónde está Por qué me estás mirando Y la alegría del caballo Para campanario A brújame la vida A brújame la vida A brújame la vida De acá para los ingles valores La pasば Finally is-carandre También ride tan lento lo de yesire Ya me sueño a la canción Para remediar mis malditos Caminante Michoacán Mi pueblo te voy pasando Si saben en dónde está Por qué no estás mirando Lígale te ha besado antiguo Para el panario Para acabar ¿Qué es el panario? ¿Qué es el panario? A la gente que sigue bailando Hay un buen panario ¿Qué es el panario? ¿Qué es el panario? Yo igual no quiero chingar ¿Puedo dejarme en la mano? Yo estaba ahí con él Bueno, me he dicho nada Yo le he nombró ¿Qué es el panario? Adiós Gracias compañeros Vamos a seguir avanzando Que lo hacemos en La Querota 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 Queda donde sea que se llama Con nombre de Sonales de Atalidos Negros Perdón mi gente bonita Que está presente Que está presente No se pierda la pareja Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante Viajando un ratito No, no terminas mal.